Cuando estaba en la universidad, estaba estudiando crecimiento económico. En el momento que yo estudiaba, la materia se llamaba crecimiento y desarrollo económico. La verdad que hubiera preferido que tuviera la materia más de crecimiento que desarrollo económico. Me tocó un profesor que me resultaba bastante zurdo para aún en esa época. Así que imagínense lo que puedo llegar a pensar hoy. Yo creo que casi me podría dar un ataque gritándole comunista. Como verán, vivo haciendo chistes sobre mí mismo porque si no es un bodrio la vida. Entonces, me acuerdo que dentro del poquito interés que se ocupaba de dar el profesor en los temas de crecimiento... Se desmayó pero ya la van a atender. Bueno, como verán, mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre. Sí, hay mucha gente que es socialista sin saberlo. De ahí, digamos, que fue tan... Tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije a ustedes son todos unos zurditos. Y los nombres son infalibles, son infalibles. A ver el doc. Juro que no los nombro más. Bueno, ya me olvidé cuál era la pregunta. Ah, pero lo de los chicos. Lo de los chicos. Y ya me olvidé.